Pero ahora vamos a una parte un poco más altruista, que tiene que ver con los artesanos de México, veanlo. Como ya es costumbre, desde hace 12 ediciones, las damas de la Asociación Amigos del Museo de Arte Popular organizan el Bazar Vintage para recaudar fondos en favor de sus artesanos. Y desde el miércoles 13 y hasta el viernes 15 podrán encontrarse antigüedades, calzado, prendas para dama, caballeros y hasta un departamento de niños. De eso nos platican las voluntarias. Sí hay mucho éxito en antigüedades y en piezas así muy especiales que tenemos. Como todos los años es diferente, pero si llegan les gustan las porcelanas, el cristal, la artesanía. Pero definitivamente la gente enloquece con la ropa. Está lleno de señoras, compradoras compulsivas de ropa, que vienen encantadas de la vida a hacerse de ropa de marca a muy buenos precios. ¿Sabes qué? Le das la vuelta, ¿no? O sea, vamos a dar la vuelta a la ropa, que se done. Hay cosas que nos llegan y tú ahorita si te das una vuelta, como ahorita has estado viendo, hay cosas que llegan con etiqueta. Muy buen precio. Estos están en $300 pesos y Chanel por $450 pesos. Oye, ni el lipstick. Y este de Valentino, que es espectacular, para la noche en cóctel. Este es Ralph Lauren. Un encaje, bueno, que está muy de moda. Es muy lucidor. Trajes de baño también de marcas francesas, españolas, de todos los tamaños, colores y gustos. El Bazar Vintage se llevará a cabo a partir del miércoles 13 y hasta el viernes 15 de mayo, en Paseo de las Palmas, número 1445, desde las 11 de la mañana. Para RSVP, informó Gabriela Morales Casas, con imágenes de Mario Flores. Pues bueno, esta es una opción para adquirir productos de marcas muy importantes, que sí son de segunda mano, pero muchas veces las señoras que donan sus prendas las donan nuevas. Yo creo que todos tenemos un vestido con etiqueta en el clóset que nunca nos hemos puesto y dices, bueno, lo dono, ¿no? Y tú sí has ido a todas estas ventas, Ana. Sí, la verdad yo sí he ido al Bazar Vintage y lo que les recomiendo es que vayan el primer día, la verdad. El primer día es el mejor y pues sí, lavar los precios están increíbles y lo que me ha gustado es que año tras año como que han ido aumentando sus áreas, ¿no? O sea, primero era como que pura ropa, pero ahora son muebles, son pinturas, accesorios, entonces como que lo dividen en esa casa gigante de palmas. Entonces está padre, de hecho vestidos largos, entonces como que ya tienen sus secciones y pues ya cada uno se va a lo que quiere, pero sí, el primer día les recomiendo muchísimo que vayan. A mí me causa un poquito de conflicto este tipo de cosas, no porque, o sea, como que está de moda, ¿no? Hay miles de plataformas que venden como ropa usada que está en muy buen estado, obviamente jamás te venderían algo roto o sucio o algo como mal, ¿no? Pero a mí sí me causa conflictito, o sea, jamás, estábamos comentando Silvana y yo que nunca compraríamos, por ejemplo, zapatos usados, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no tiene nada que ver, hay gente que le encanta y que realmente puede encontrar cosas muy lindas a muy buenos precios que a lo mejor no puede comprar en otro lugar. Y esas, o es como una oportunidad padre, que vayas, lo visites y a lo mejor solo por curioso igual y se te pega algo que siempre quisiste y nunca encontraste, ¿no? Bueno, tengo que la selección de prendas que hay ahí sí es estricta. A mí me tocó ver hace un par de años a Viviana Corcuera como con lupa estaba viendo cada uno de los vestidos para ver si no estaba roto, sucio o si tenía alguna cosa extraña que no pudiera hacer. Porque también tienen que ser prendas atractivas para que la gente las compre y puedan recaudar más dinero. Entonces, sí hay muchas marcas que están ahí presentes que a lo mejor en otro momento no te las podrías comprar más que en el basal. Oye, lo que digo, a lo mejor viste unos zapatos que te encantaban o una blusa que te encantaba y nunca la encontraste y ahí está. Pues ahí está. Y no más rápido, no más rápido, también para hombres hay. Ah, también para hombres. Pues ahí están nuestras recomendaciones. Festejen mucho a sus mamás. Yo le mando un besote a mi mamá que la adoro y también a la mamá de Cristian, de Anita, de Silvana. A todas, pásenla muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos. ¡Gracias!